Música A ver si tú te mueves Tú tome, tú tome No digas que no, yo sé que tú quieres Tú tome, tú tome Dime si te vas, dime si te quieres Tú tome, tú tome Y darte de la línea que te coja en los trenes Tú tome, tú tome Ella me dijo que la cosa estaba buena Y que le dieron besos de esos de los que ella la entregue Tú sabes Bailamos esta, bailamos las que vienen Hacemos con escra, te damos que tú quieres Vámonos un rato Pa' mi apartamento Y de paso te demuestro todo lo que yo siento Contigo quiero hacer, mami, un experimento Me voy a poner pie, me voy a poner pie Tú me parla y yo quiero ver si tú te mueves Tú tome, tú tome No digas que no, yo sé que tú quieres Tú tome, tú tome Pero dime si te vas, dime si te quieres Tú tome, tú tome Y darte de la línea que te coja en los trenes Tú tome, tú tome Hacete una pregunta para ver si te sostiene Porque esto viene fuerte Barro un tuto en mí Aplicándote esa son Que mi ritmo quiere cuando estas notas Y las mujeres me pidieron que la música la ponga yo Quieren mi demón Quieren mi demón Quieren que así soy yo Y tú te explotas Y yo me explotó Bailando reggaeton a los locos Yo no soy loco Bailando reggaeton a los locos A los ricos, ricos, me lo pongo a poco Bailando reggaeton a los locos Tanto vida para tu miento de nosotros Bailando reggaeton a los locos Déjate llevarlo por el matas Tú los bonos Y ayerá pero tú no prestas bien Estoy puesto con ti y hasta tengo plan Pa darte fuerte, pa darte Que todo está duro, baile, la fuma, la bala y trae Y no te mal estás, y como no le traes Y que siempre andamos ready, viviendo punta Invita a tus amiguitas, que todo está fine Dale porle, vuelve a la disco, pero a ver si tú te mueves Tutto el ney, tutto el ney No digas que no, yo sé que tú quieres Tutto el ney, tutto el ney Pero dime si te va, dime si te vienes Tutto el ney, tutto el ney Y ya te de la línea que te cogen los trenes Tutto el ney, tutto el ney Nada más pa' los míos y pa' mis consortes Saludos pa' mi gente de deporte Ejecra, ejecra Después de esto no hay más narra Las mujeres me pidieron que la música la ponga yo Quieren ir mi depo Quieren ir mi depo Y las mujeres me pidieron que la música la ponga yo Quieren ir mi depo Quieren que así sabía yo Dale, súbelo Y yo me explotó Bailando reggaeton a lo loco 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 Una movida pa' los manos de nosotros Bailando reggaeton a lo loco Mira pa' que esto se sienta Dile, dile pa' que suba Mira, represento Florida La Florida mía, mira, no la tuya, yuma Dale, yo en estudio Luis y el menor Vamos Vamos La malla con la roya ya es cosa repetida Con el varón, tú sabes que mejoro Represento Oye, me mandra Este es la pistola de oro Oye, sí Adiós Adiós Adiós